Y Aldemir Cristián. ¡Adiós! 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 Es un muchacho que nosotros queremos pulir aquí en la Academia de Ciudad Obregón. Entonces, el día de mañana tendré la oportunidad de conocerlo y platicar con él y estar observándolo en cada uno de los campos en la misma Academia. Y va a tener la oportunidad de estar aquí con los yaquis, porque lo queremos que sea conocido también por nuestro cuerpo técnico. Entonces, la primera firma es que es el Duarte. El Duarte es un pitcher derecho que está aquí en Ciudad Obregón desde hace un año, en la cual los yaquis tienen la responsabilidad de estar al cuidado de él. Y te comento que el día miércoles tendremos una rueda de prensa donde hemos sido invitados por parte de Tigres y por parte de Rangers de Texas, donde va a haber la firma de los muchachos de los Rangers. Se van a llevar a Duarte y aparte se llevarán a Samuel Sasueta, una de las primeras firmas de yaquis de Ciudad Obregón originario del campeón. ¿Algún movimiento en puerta? El día miércoles también será el draft de los jugadores de doble nacionalidad. Los jugadores estamos listos para tomar dos jugadores, donde no nos vamos a jugar nada más a uno. Estaremos listos para estar ahí al frente. Será un draft por vía satélite por parte de la liga. Te digo que tuvimos una mala suerte, Panchito. Tuvimos la selección número 7, pero nos ha ido bien cuando hemos tenido los drafts largos, entonces vamos a confiar que nos tocará algo muy importante. Está muy cerca la próxima temporada. Ya está, ya está el 30, Panchito. Ya acabamos de cerrar ahí con la gente de Paz de San Diego, con la gente de Vamos a Totson. Vamos a estar a partir de los días 20 en Nogales y ahí cruzaremos a Arizona para estar dos semanas más en los campos de entrenamiento y juegos de preparación. Te saludaré. Realmente.